En Rueda de Prensa se dio a conocer el lanzamiento de la tercera edición del Barber Challenge, una competencia de CrossFit que se llevará a cabo el 4 y 5 de mayo en la Ciudad Señora. Este espacio busca potencializar esta modalidad deportiva en el municipio. El Barber Challenge es una competencia de CrossFit que inició en el año 2022 con 100 atletas inscritos, donde fueron puestos a prueba sus habilidades en fuerza, velocidad y flexibilidad, entre otros aspectos, Por su auge, en el 2023 tuvo una participación de 400 atletas y ahora, en esta tercera edición, UGA espera recibir 500 deportistas del 4 al 5 de mayo. Básicamente se hace porque en la zona centro del Valle no hay una oferta de competencias deportivas de primer nivel. Digamos que normalmente los atletas que quieren asistir a alguna competencia se tienen que dirigir a la ciudad de Cali, Medellín, Pereira y queríamos poder suplir esa oferta que estaba ahí, que nos estaba llenando las expectativas de los atletas y por eso trajimos esta competencia, que es una competencia nacional de primer nivel. Buenos días. A ver, pues es importante porque realmente nosotros desde el Instituto Municipal de Deportes debemos apuntarle a otro tipo de actividades deportivas en la ciudad. Y el CrossFit es una forma de deporte que está creciendo a nivel mundial y pues lógicamente tenemos que estar en tendencia con la juventud y llegarle al deporte de la ciudad con otras iniciativas que se están creando. Con el apoyo de la Alcaldía y diversas entidades, esta tercera edición del Barbell Challenge promete ser aún más emocionante y desafiante. Y en esta edición contará con tres escenarios deportivos. Los escenarios del IMDER aquí en el municipio de UGA tenemos el Estadio Hernando Azcárate Martínez, la piscina semiolímpica y el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina que albergó los Juegos Panamericanos Junior 2021. Entonces son escenarios también que están con toda la disposición para recibir a los mejores atletas del país. CrossFit Games es, digamos, como nuestra institución, la que, digamos, nos enmarcamos bajo toda la metodología de CrossFit Games y seguimos varios parámetros de esa marca, que es una marca estadounidense que, como les explicaba ahorita en la presentación, surgió hace alrededor de 12 a 15 años más o menos. Barbell Challenge tiene abiertas diferentes categorías desde principiantes hasta los más experimentados que podrán medir y retar sus capacidades durante los días 4 y 5 de mayo desde las 7 de la mañana hasta cerca de las 6 de la tarde. Para inscribirse nos encuentran en Instagram como Barbell Challenge o pueden inscribirnos al número de WhatsApp, voy a decirlo aquí para que quede, es 316-060-0078, ahí les damos toda la información, pero en nuestra cuenta de Instagram hay un link directo de inscripción y ya luego ahí les dicen cuáles pasos deben seguir. Las categorías que tenemos son principiante, intermedio, RX y élite, son las categorías que vamos a manejar más la categoría especial que es la categoría adaptil para personas. Esta competencia tiene como objetivo promover y potencializar el crossfit en el municipio, convirtiendo a Buga en un referente de competencias de primer nivel.